Hola, ¿cómo están? Bueno, un placer saludar a toda la gente cerca del RIM. Mi nombre es Fernando Saucedo. Antes que nada, espero que tengan un buen programa. Y más o menos para contarles lo de la pelea del viernes, lo que se viene y lo del título mundial de Rusia. Lo de la pelea del viernes, por suerte, salió todo bien. Fue más que nada una pelea corta, ya que llevaba 10 meses de inactividad. La idea era moverme un poco, agarrar un poco de ritmo antes de viajar a Rusia. Más que nada, por eso fue que decidimos con mi equipo hacer una pelea previa a Rusia. Si bien no teníamos planes y salió todo el último momento. Bueno, por lo menos sirvió para llegar un poco activo, ¿no? Por suerte salió una linda velada. La gente acompañó más allá del clima, de la lluvia y cómo estaba el tiempo. La gente baila siempre, gracias a Dios. Apoya mucho y, bueno, este viernes no fue la excepción y vino bastante gente. Salió una linda velada y, bueno, lo importante es que la gente se fue conforme, ¿no? Y se pudo pasar una linda noche entre todos. También los chicos amanteó que hicieron una linda velada, lindas peleas. Así que, bueno, la gente se fue muy conforme y es lo importante, ¿no? Ahora, bueno, contarles que la semana que viene, quizás este fin de semana o ya la semana que viene, estoy partiendo rumbo a Estados Unidos a hacer la preparación para la pelea de Rusia, que es el 9 de septiembre, por el título mundial de la IBO de Superpluma. Así que, bueno, la idea es ir a prepararme allá, no por una cuestión, más que nada, no sé si tanto lo físico, porque por ahí no hay mucha diferencia en lo que es el entrenamiento acá, en lo que es allá físicamente, ¿no? En lo que sí hay mucha diferencia a nivel sparring. Allá hay sparring de primera calidad mundial, así que la idea es hacer una buena preparación allá, llegar con dos meses de anticipación con un buen campamento en Estados Unidos, así que, bueno, esa es la idea principal, ¿no? Así que, bueno, gracias a Dios, si Dios quiere, ya esta semana terminó de solucionar unas cosas, más que nada acomodar cosas acá familiares y de trabajos y, bueno, y ya estaremos partiendo rumbo a Estados Unidos con la ilusión de hacer un buen campamento y tener posibilidad en Rusia, ¿no? Ya que quizás sea la última chance que tenga a nivel mundial y no la quiero desaprovechar. Quizás tanto en la primera chance mundial que tuve con Chris John como en la que tuve con Rances Vartelemi y en esas dos oportunidades entrené acá en el país y, bueno, llegué casi con un año en actividad a las dos peleas. Con Chris John hacía un año que no peleaba, con Barteremi lo mismo y, bueno, y sumado a que por ahí no tuve muchos round de sparring, lo sentí mucho, sentí mucho la diferencia, ¿no? Y físicamente, sinceramente, me pasaron por arriba. Más allá de que por ahí me ganaron porque eran mejores, ¿no? No tengo nada que acotar en ese sentido. Pero, bueno, quizás podría haber hecho pelias mucho más parejas, ¿no? Si físicamente yo había gastado un 100% y, bueno, por eso en esta posibilidad hablé bien con mi equipo, con mi familia. Bueno, creo que la mejor decisión es irme a Estados Unidos dos meses, prepararme allá a nivel mundial, ¿no? O con lo mejor sparring que pueda conseguir allá y, bueno, ahí sí ir con una posibilidad grande, ¿no? A Rusia a buscar el título mundial, ya que, bueno, el rival será bastante complicado, ¿no? Porque por ahí tengo una campaña bastante dilatada a nivel amateur, ¿no? Pero, bueno, esto es boxeo y una mano puede cambiar muchos planes. Así que, bueno, viajaré con toda la ilusión y todas las ganas de jugármela. Y, bueno, creo que con una gran preparación allá de dos meses estaré en condiciones de poder ir ahí, sí, a jugarme todo por el todo y poder trabajar los dos cerrados, ¿no? Y tratar de conseguir el título. Así que, bueno, más que nada, eso contarle. Bueno, y agradecerle mucho por estar siempre, por pensar en mí y, bueno, y darme un espacio, ¿no?, para contarle a la gente mis planes a futuro y lo que se viene en mi carrera. Así que, nada, a toda la gente que sigue la radio, les mando un gran saludo. Y, bueno, también déjame agradecer al intendente de Florencio Varela, Julio Sosa Pereira y a la gente de la municipalidad, como Daniel González, Andréu Batson y todos los que me apoyan acá, ¿no?, y que hacen que yo pueda pelear en Varela y que pueda seguir con mi carrera, ¿no? Más que nada a ellos, a mi familia y en especial a toda la gente de Varela y la gente del club de Defensa y Justicia, del cual soy hincha y amo. Así que, bueno, un gran saludo a todos ellos y agradecerles una vez más, ¿no?, por la presencia del viernes. Y, bueno, espero todo su apoyo para el 9 de septiembre en Rusia. Y, nada, desde ya, muchas gracias por dejarme compartir este audio con la gente que lo sigue. Los felicito por el programa. Siempre lo sigo y lo hacen muy bien. Y, bueno, les mando la mejor suerte del mundo y un gran abrazo a todos. Muy buenas noches y buenas noches a todos los oyentes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.